En Teletienda Local vamos a visitar la Factoría de los Perfumes, Herrerías 16 Tudela. Estamos en la Plaza de los Fueros y en este caso, para conocer dónde está ubicada, vemos el arco de la derecha tal cual nos encontramos. Nos vamos a ver la Factoría de los Perfumes, vamos a ver qué productos nos ofrece y de gran calidad y Raúl nos contará mucho más. Si me acompañáis, estaremos con él, nos mostrará su tienda y les esperará gustosamente en esas instalaciones para vender estos exquisitos perfumes a buen precio, con mucha calidad y gran fijación de perfume. Por ello, nos acercamos y aquí nos encontraremos a Raúl. Muy buenas tardes Raúl. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tiene, qué nos encontramos en la Factoría de los Perfumes? Bueno, pues aquí nos podemos encontrar todo tipo de perfumes, tanto masculinos como femeninos, como infantiles para niños y niñas. También nos podemos encontrar ambientadores micado, ambientadores para el armario, ambientadores de coche, cremas hidratantes, cremas geles de baño, bueno, un poco de todo a nivel tanto de belleza como de hogar. Bueno, pues yo soy una cliente, pasa si me enseñas qué es lo que podemos encontrar aquí en la Factoría. Muy bien, bueno, pues estos son perfumes a granel, como veis, son boterías de un litro los que tenemos y bueno, muchas clientas ya vienen sabiendo qué tipo de perfume quieren y bueno, si no, les aconsejamos sin ningún tipo de molestia. Y bueno, podemos encontrar perfumes de todo tipo, perfumes dulces, perfumes frescos, perfumes fuertes, bueno, y cada clienta es un mundo y según le gusta vamos enseñando cada tipo de perfume que tenemos y el cual más le guste, pues en estos mismos frascos que tenemos aquí, que son de 50 y 100 mililitros los que trabajamos. También podemos vender perfumes de 200 mililitros, del litro, eso según el cliente quiera, pues todo está a disposición. Y bueno, según el gusto del cliente vamos dando nuestros perfumes a ellos. ¿En qué consiste la fijación de un perfume? Bueno, pues la fijación, que es lo que la mayoría de clientes buscan, es las horas que dura el perfume en cada piel. Cada persona es un mundo y no a todo el mundo le dura igual, pero sí que estos perfumes tienen una fijación seguro de 6 horas y luego ya según cada tipo de piel, pues tiende a durar 8 o 10 e incluso más. Tenemos productos naturales, estos que veis en la balda de arriba, pues son más que nada para cestas y para regalos y bueno, también tenemos jabones infantiles que tienen glicerina y propiedades muy buenas para los niños. También tenemos protectores labiales, ambientadores de armario, guantes exfoliantes, sales de baño, limas. Lo queremos destacar también porque un producto importante y sobre todo a buen precio, que lo tienen aquí en la factoría de los perfumes, es el aceite de argán y el aceite de rosa mosqueta, que libra a toda la mujer de esas manchas que salen también con la edad. Sí, como vemos aquí, pues tenemos estos aceites naturales, que son 100% naturales, son buenísimos para las pieles. Son tanto para mujeres como para hombres, pues el más aconsejo el aceite de rosa mosqueta, o sea que también hidrata mucho las pieles para pieles secas y bueno, también cicatrices que puedas tener, te ayudan a, digamos, curarlas y escóndelas un pelín. Y bueno, el aceite de argán, al igual que el de rosa mosqueta, son de muy buena calidad, a buen precio, que tenemos los 60 mililitros a 14,90 y muy recomendables para vuestras pieles. Vamos aquí a la zona de Caballero, que también tenemos, como has dicho, los perfumes y aquí tienes la zona también de ambientadores y sobre todo al público y a los clientes el saber enseñarles y mostrarles qué perfume necesitan. Sí, aquí tenemos todos los botes y todos los precios que tenemos disponibles. Estos son los precios de ambientadores, que tenemos de 250 mililitros a 13,90, 125 a 8,90, 75 mililitros a 5,90 y 50 mililitros a 4,90 y más aquí tenemos ya los precios de perfumes, que el relleno de 100 mililitros es 9,90 y el relleno de 50 mililitros es de 5,90. También no queremos dejar de pasar esos regalos que hay veces que no sabemos qué hacer de regalo y encontramos unas cestas preciosas, además con productos de gran calidad. Sí, como os voy a mostrar ahora, ahora que llegan fechas de regalos y tanto para cumpleaños y ocasiones especiales a un precio muy económico y un detalle bastante bonito, pues tenemos aquí las cestas de regalo que nosotros mismos realizamos a vuestra medida, no son caras sino lo que vosotros necesitéis. Podéis venir aquí a la factoría y os preparamos un regalo que sin duda os va a dejar contentos a vosotros y al que lo recibe. También podemos personalizar esos frascos tanto para nosotras, para vosotros y para los regalos que se hacen, Raúl. Sí, así es. Es una novedad que hemos implantado aquí porque nos parecía interesante, ya que como todos los frascos son iguales y luego para hacer un regalo siempre queda más bonito así, también lo podemos utilizar para distinguir, por ejemplo, si en casa tenemos un frasco para mujer y otro para hombre, pues igual te levantas y te confundes del frasco a ser igual y es una forma de distinguir también cada sexo o cada bote. ¿Qué me puedes decir del jabón de Alepo? Bueno, el jabón de Alepo es también uno de los productos más destacados de aquí de la factoría, ya que es un producto totalmente natural, muy bueno para todas las pieles, pieles secas, luego si tenemos acné o algún granillo también viene muy bien para reducirlo e ir curándolo poco a poco. Está compuesto de aceite de oliva y bueno, tiene mucha historia y si queréis saber más podéis probarlo y venir aquí que os contaremos todo sobre él. Y ahí en las manos te podemos ver la piedra de alumbre, que mucha gente la conoce. Explícanos qué es la piedra de alumbre, Raúl. Bueno, la piedra de alumbre es un producto natural que tenemos aquí en la factoría, que su primera función es como desodorante natural. Está compuesto de un mineral que cuando lo aplicas va soltando su sustancia y es lo que hace que neutralice el olor. Tiene muy buenas propiedades esta piedra porque además de todo lo positivo que te aporta, como desodorante, como si tienes olorcillo de pies también te lo neutraliza. Después del afeitado, como Aftershave, lo bueno que tiene también es que te dura dos años y bueno, es todo natural, no deja acercos en las camisas, que muchos problemas tenemos con desodorantes no naturales excesos y bueno, su precio es de 9 euros y por dos años de duración merece mucho la pena. Y sobre todo un producto que no tapa los poros de la piel, que posiblemente pueda traer problemas de salud. Hemos oído, vamos. Sí, bueno, todos conocemos, desde que hablan del aluminio que llevan los desodorantes que no son naturales, sí que últimamente está llevando mucho ruido y en la piedra que es totalmente natural no tenemos ese problema que pueden dar a largo plazo los desodorantes no naturales. Ha sido fácil, como ya veis, llegar a la factoría de los perfumes en Herrerías 16 Tudela, pero ¿dónde te podemos encontrar más, Raúl? Bueno, me podéis encontrar en Facebook, en una página que tenemos que es la factoría de los perfumes Tudela y además en el número que os aparecerá ahora abajo que es el 618 25 20 42 y que de ahí nos podéis transmitir vuestros pedidos o vuestras consultas o todo lo que deseéis. Que tengas mucha suerte. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Os recordamos la factoría de los perfumes Herrerías 16 Tudela. Ya os hemos enseñado desde la Plaza de los Fueros dónde está su ubicación importante para esta teletienda local. Aquí tenemos productos de máxima fijación, de mucha duración y también, como no, bueno, pues aquí Raúl que nos aconsejará qué perfumes nos podemos llevar. Mucha suerte y nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.